El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Casi en todos los hogares tenemos una estampa de San Judas Tadeo, y es el santo al que recordamos hoy 28 de octubre. Es uno de los santos más populares, a causa de los numerosos favores celestiales, que consigue a sus devotos, que le rezan con fe. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuanto deseara conseguir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Judas es una palabra que significa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, valiente para proclamar su fe. Simón significa, Dios ha oído mi súplica. A San Simón y a San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día, porque según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos a predicar la palabra. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de los doce, preferidos o apóstoles. Ambos recorrieron los caminos de Israel y de otros países sin alforjas, dineros, predicando el reino de Dios, curando a los enfermos y echando demonios, resucitando a los muertos y dando gratis lo que habían recibido gratis del Señor. Ambos recibieron del Espíritu Santo en forma de leguas de fuego el día de Pentecostés, la gracia del Señor, y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea y Judea, y oyeron sus famosos sermones muchas veces. Lo vieron ya resucitado y hablaron de él. A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariotes, que fue el que entregó a Jesús. San Judas Tadeo escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. En la misma ataca a los gnósticos y dice que los que tienen fe pero no hacen buenas obras son como nubes que no tienen agua, árboles sin frutos, olas con solo espumas, y que los que se dedican a los pecados de impureza y a ser actos contrarios a la naturaleza, sufrirán la pena del fuego eterno. Y aconseja que no seamos del grupo de los que son murmuradores, descontentos de la suerte, y que viven sin pasiones y emplean palabras indebidas. Como según la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio, y a San Judas Tadeo cortándole la cabeza de un hachazo. Por eso San Simón se le pinta con una sierra, y a San Judas Tadeo con una hacha en la mano. Por medio de estos, tus dos santos apóstoles, concede al Señor la gracia de dedicar también nuestra vida, nuestras cualidades, nuestros esfuerzos a hacerte conocer y amar más como ellos. A lograr un puesto junto a ti en el cielo.